A contar de ahora comienzo a grabar y comparto. Bueno, estábamos viendo las slides de funciones, ¿cierto? Recuerden que para la sumativa 1 el temario es hasta funciones. A ver, a ver, no, 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 no. Déjenme recordarle el temario. Un momentito. Sí, hasta funciones y también con el for y con el while, ¿ya? Así que hemos estado utilizando funciones. Y vamos a hacer algún ejercicio. En la clase pasada quedamos, en esta slide, estábamos viendo cómo hacer un módulo. Le voy a explicar eso. Habíamos visto que habíamos trabajado en nuestro ídele también. Habíamos creado algunas funciones, por ejemplo, la función rectángulo o la función triángulo. Recuerden que ejecutamos triángulo. Y el triángulo dibujaba una especie de banderín, ¿cierto? De la siguiente forma. Si ingresamos a, por ejemplo, 7, dibujaba un banderín así de ancho 7. Y de aquí hacia arriba habían 7 líneas. Y de esta línea contando hacia abajo habían 7 líneas, ¿ya? Entonces, ese rectángulo o banderín habíamos hecho también en la clase pasada. En una función. También habíamos hecho la clase rectángulo. Todo esto poniéndolo dentro de funciones. Habíamos explicado de por qué eran tan importantes las funciones para tener modularidad en el código, para tener control sobre el código, ¿cierto? Para detectar errores. Tienen un sinfín de beneficios. Tanto para el programador como para administrar los sistemas, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de que ustedes todo lo que hagan, ojalá lo hagan dentro de funciones. Además, la función así no repite el código y lo pueden llamar cada vez que lo necesiten. Bueno. Dentro de esto, lo que quedamos a continuación era cómo hacer un módulo. ¿Ya? Y vamos a ver acá. Dice, un módulo es un archivo .py. ¿Ya? Igual que los códigos que ustedes han estudiado. Pero contiene solo funciones. Es decir, no contiene un programa principal. Es la única diferencia. Por ejemplo, acá hay... Esto podría ser fácilmente un módulo que tiene dos funciones. Saludo y saludo2. ¿Ya? Y un módulo a ustedes le pueden llamar a este archivo. Le pueden dejar a estas dos funciones en un archivo que se llama módulosaludo.py. Obviamente, por sí solo, no tiene ningún beneficio. El beneficio surge cuando ustedes usan ese módulo en otro código. Tienen que importarlo. Dice, por ejemplo, from módulosaludo. Noten que módulosaludo es el nombre del archivo módulosaludo. Import asterisco. ¿Ya? Bueno, aquí se... Por supuesto, los módulos se pueden usar en uno o varios programas sin tener que definir las funciones. Es decir, solamente importamos el módulo y luego usamos las funciones. Y vamos a tratar de hacer eso. ¿Ya? Por ejemplo, si trabajamos en una carpeta. Teníamos acá código Python. Aquí están las cosas que hemos estado haciendo de esta semana en el curso. Y este idl que acabo de abrir acá... A ver, me voy a cerrar ese. Este idl que acabo de abrir aquí... Se llama... Funciones.py. El que está ahí. Ya funciona en punto.py. Entonces, funciones.py. Lo que vamos a hacer es que le vamos a eliminar el programa principal. ¿Ya? Se lo vamos a eliminar. Vamos a copiarlo. Y lo vamos a dejar solamente así. Funciones.py. ¿Ya? Se ejecutó eso. Obviamente no se ejecuta nada. Porque no hay programa principal. Por tanto, nada se ejecuta. Pero está bien. Está definida la función rectángulo. Y la función triángulo. Noten que la función rectángulo recibe a y b. Y la función triángulo recibe solamente el valor a. Por tanto, ahora lo que vamos a hacer... Como se está en una función que se llama... En un programa que se llama... Funciones.py. Vamos a... A poner otro ejemplo. Lo siguiente. Por ejemplo... Control... Control... C, Control-V. Y la vamos a llamar aquí... Import... Importar... Importar... Módulo. Ya. ImportarMódulo.py. Entonces... Vamos a abrir este. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a poner primero el import. Recuerden que el import se hace con estas palabras reservadas que están acá. From... From... El nombre del archivo. Import asterisco. O... Aquí obviamente... Estamos viendo que el archivo está en el mismo directorio. Ya. Cuando está en directorio diferente hay que hacer otro... Otro... Otro trabajo. Entonces voy a poner acá... From... Funciones... Así le llamábamos... Input... Asterisco. Ya. ¿Por qué? Porque nuestro archivo se llama funciones.py. Ya. Entonces vamos a importar todo. Y vamos a copiar el código que teníamos antes. Por ejemplo... Vamos a leer... A... Es igual a... Int... Input... Ingrese... Ancho... Ingrese ancho. Lo vamos a poner así. Ingrese ancho a dos puntos. Le damos ancho... Y vamos a dibujar el triángulo. Que se llama... La función se llama triángulo. Triángulo. ¿Dónde lo tenemos? Ahí está. La función se llama triángulo. Y recibe el ancho. ¿Ya? Entonces llamamos a triángulo y le pasamos a... ¿Ya? Entonces ahora vamos a ejecutar esto que está aquí. Noten que este es todo el código que tiene este... Este programa Py. Lo ejecutamos. Ingrese el ancho, por ejemplo... 10. Y dibuja el triángulo. ¿Ya? Noten que acá... Nuevamente... Vamos a dejarle más. Triángulo obviamente no lo encontró acá. Pero lo encontró en funciones. Y así también podemos hacer con el rectángulo. Por ejemplo... Vamos a leer el... B. Ingrese... Alto. Alto. B. Ya. Y en vez de llamar a triángulo A, B. Vamos a llamar a rectángulo A, B. ¿Ya? Ahí sí. Así que botamos esto. F5. El ancho que sea de 20. Y el alto de 7. Y se cayó porque... Le puse triángulo. Y es rectángulo, ¿ya? Es rectángulo. Noten que se cae inmediatamente. A pesar de que el triángulo existe. Pero el triángulo espera una sola variable. Yo le envié dos. Entonces se cae inmediatamente. Tiene que haber una concordancia entre la cantidad de argumentos que le paso. Y obviamente los que están definidos en la función. Y al rectángulo sí recibe dos argumentos. Control S. F5. Ahora sí. 20 y 7, por ejemplo. Y ahí está el rectángulo de ancho 20 y alto 7. ¿Ya? Que es lo que hace esta función. Que es lo que hicimos en las clases pasadas. ¿Ya? Entonces. ¿Qué pasa? ¿Perdón? Le quería preguntar algo. Es que, por ejemplo, igual guardo los programas Python, pero no se me abren. ¿Cómo se... ¿Cómo hago usted, por ejemplo, donde muestra todo el programa? Sino que me sale solo para ejecutarlo. No sé si me explico. Ya. Lo que va a ser que tiene que hacer usted es lo siguiente. Mire. Cuando se le abre solo para ejecutarlo. Mira, vamos a ver eso que está ahí. Como esto que está aquí. ¿Cierto? Sí. Así. Ah, por ejemplo. Que vale 20. Entonces lo que tiene que hacer aquí es File. New File. Y aquí escribe un código. Y lo guarda. Y le pone Save As. Y lo vamos a guardar, por ejemplo, en el mismo Néstor. Y le vamos a ponerle Ejemplo.py. Ejemplo.py. Y ahí sí, pues. Y ahora está en Ejemplo.py. Entonces aquí usted tiene un código. Digo, por ejemplo, A igual a IN. O simplemente INPUT. Vamos a poner ingrese nombre. Dos puntos. ¿Cierto? Se leen A. Y vamos a poner Print. Hola. Y aquí el nombre A que acabamos de leer. ¿Ya? Entonces. Y ahora usted le da F5. O le pone Run. Run Module. ¿Ya? Ya. Y ahí ejecuta, qué sé yo. Andrea. Y le va a hacer la Hola Andrea. Entonces. Esa es la cosa. Si usted tiene solo un intérprete, le sirve para interpretar cosas rápidamente. Esto lo puedo usar como una calculadora. Ahora, por ejemplo, X igual 70, Y igual 5, y pongo, qué sé yo, Y partido por X, y se imprime la división, y cosas por el estilo. ¿Ya? Pero si quiere ejecutar código como nosotros, tiene que grabar un archivo .py. ¿Ok? Claro. Pero, y por ejemplo, ya, si grabo el archivo, pero después no me da como la opción de editarlo, por así decirlo. ¿Cómo? A ver. Por ejemplo, ya, yo guardé el del rectángulo y me sale como una pantalla en negro solamente. Donde me dice, ingrese A. Y yo ingreso un número y hace lo que se supone que hicimos en el programa. Tiene que abrir el archivo donde está el rectángulo. Por ejemplo, mire. Profe, ¿ya sé lo que le pasa? A mí me pasó lo mismo. ¿Qué le pasa? Tiene que darle clic derecho y ponerle editar con el ídolo. Porque si no, se abre la pantalla de ejecución, ¿no? El programa que uno guarda. Darle clic derecho al programa y poner editar con el ídolo. Ah, ya. Sí, ahí me funciona. Porque yo acá, por ejemplo, pongo botón derecho y yo le pongo acá en Linux, abrir con otra aplicación y lo abro con el ídolo. Ah, ya, a lo mejor sí. Pues eso no me funcionaba. Pero ahí sí funcionó. Muchas gracias. Ya. Eso. Qué bueno. Bien. Eso es con el asunto de los módulos. Ya estábamos viendo nuestro módulo que era, ¿cómo se llama? Importar módulo. Esta. Importar módulo. Esta estábamos haciendo. Entonces, ahora la idea es que las cosas que hagamos, las hagamos solamente en el archivo funciones.py, que es nuestro módulo. Y aquí vamos a ir haciendo funciones y después las vamos a ir ejecutando de este otro código. ¿Ya? Entonces, eso va a tener un orden en otro S. Nos va a ayudar, por supuesto. Bien. Noten que con esto que acabamos de ver ahora, hemos terminado la materia para la sumativa 1. Por tanto, lo que hagamos mañana. También el resto de esta clase, lo que hagamos mañana, les va a servir así como ejercitar solamente. Vamos a hacer algún ejercicio. A ver. Teníamos la guía. Vamos a la guía. O algo de acá. Este. Mire, este que está aquí. El 7. Desarrolla un algoritmo donde se use la función de Leibniz para calcular y retornar el valor de pi, usando la fórmula de Leibniz. La fórmula de Leibniz es una sumatoria desde cero al infinito de estos términos. ¿Ya? Entonces va uno sobre uno, menos un tercio, más un quinto, menos un séptimo, etc. Y obviamente nosotros podemos usar una aproximación. Ya dice, el programa principal pide usar el valor de n. ¿Ya? Y bueno, aquí está mal redactado de partida. ¿Por qué? Porque n va desde cero al infinito. No puede pedir el valor de n. O sea, lo que deberíamos hacer es esta sumatoria que va desde cero hasta un k. Y el programa principal pide el usuario el valor de k. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a implementar esto. Y si, por ejemplo, si k vale uno, vamos a entregar solamente el primer término. Uno sobre uno. Si k vale dos, vamos a entregar los dos primeros. Esta suma. Uno menos un tercio. Si k vale tres, esto es tres. Si k vale cuatro, cinco y así. Eso es lo que vamos a hacer. Y esto debe ser aproximadamente pi cuarto. Por tanto, nosotros cuando imprimimos, debemos imprimir cuatro veces este resultado. Y nos va a dar el valor de pi aproximado. ¿Se entiende? Lo que vamos a hacer. Vamos a calcular esta sumatoria, pero no hasta el infinito. Sino que hasta un término k décimo. ¿Ya? Por ejemplo, esta tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco términos aquí. Y continúa. Si le pusiéramos cinco, debería ser esta suma. ¿Ya? Y esto me va a aproximar pi cuarto. ¿Ya? Por tanto, si yo quiero imprimir pi tiene que ser cuatro veces esto que está acá. Entonces, vamos a llamar a esta función. Le voy a ponerle leibniz. Y ahí. Y no. Lo vamos a llamar acá. Le vamos a poner, le voy a poner acá arriba. Def leibniz. ¿Y qué va a recibir? ¿Y qué va a retornar? ¿Ya? Bien. Tiene que recibir el término a donde queremos llegar. ¿Cierto? La cantidad de términos a sumar. K. Ya la voy a poner acá. Un gato. K es la cantidad de términos a sumar. ¿Ya? ¿Ya? K es la cantidad de términos a sumar. ¿Ya? Recordemos esto que está acá. Si K vale, por ejemplo, tres, uno, dos, tres. Estos tres términos solamente. ¿Ya? Va variando el denominador. Uno, tres, cinco, siete. Y va variando el signo. Menos, más, etc. Más, menos, más, menos, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto que está acá? ¿Ya? El término se calcula de esa forma. La aproximación de esto que está acá. Ya. Es término. Uno, tres, cinco, siete, más. Por tanto, hay que llegar. De partida de un for necesitamos desde uno hasta acá. ¿Cierto? Habría que ir haciendo esto que está aquí. ¿Ya? Podríamos usar, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner aquí res por ahora igual cero. Y al final vamos a retornar res, ¿cierto? Es lo que queremos. Resultado, retornar o la aproximación de la línea. Que se llama el resultado que es pi cuarto. ¿Ya? Entonces, obviamente, tenemos que partir. Necesitamos un for. Y un range K. ¿Cierto? Para recorrer los N términos. O sea, los K términos. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero sumar? ¿Ya? Cada término. Cada término. Y vamos a ir anotando el numerador. Note que el numerador va de uno, tres, cinco, siete y así. Vamos a ver. Perdón, el divisor. Divisor, la voy a poner así. Divisor. Vale uno al inicio. ¿Ya? Entonces, el término actual, le vamos a llamarle X, va a ser igual a uno, dividido por divisor. Ya es el término actual. ¿Ya? Y noten que este término o se suma o se resta, dependiendo del valor que estoy acá. Si al inicio, como y parte de cero, ya, entonces vamos a hacer así lo siguiente. Si, esto es lo que se me está ocurriendo a mí en el momento, yo esta no la había hecho antes. Si y porcentaje 2 es igual a cero, entonces lo vamos a sumar. Le vamos a poner aquí res es igual a res más X. Y si no, lo vamos a restar. Dos puntos. Res menos X. ¿Ya? ¿Se entiende? Noten que X es la razón. Uno, uno sobre uno, o uno sobre tres, o uno sobre cinco. Y ahora, lo que tengo que saber es si esta razón se suma a lo acumulado o se resta. ¿Ya? Por tanto, con esto lo vamos a hacer. ¿Ya? Y retornamos cuatro veces el resultado. ¿Ya? Para aproximar pi. ¿Ya? Y no voy a poner acá. Y retorna una aproximación de pi. ¿Ya? Retorna una aproximación de pi. Por tanto, mientras mayor sea este K, mientras más grande sea este K, voy a sumar más términos y la aproximación debe ser mejor. ¿Ya? Vamos a investigar si eso es verdad. Con algunos resultados, con algunos test. ¿Ya? De partida, ¿esto está bien o no está bien? Le damos F5, está bien. ¿Ya? No se ejecuta nada, porque no hay programa principal acá. ¿Ya? Pero está bien. No nos dio errores en la sintaxis, por lo menos. Entonces, ahora vamos al otro código que teníamos. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ya? Y vamos a, en vez de leer esto que está aquí, vamos a leer solamente un K. Y ya, un K, le vamos a decirle, ingrese. No, no es cantidad de términos, eso, cantidad de términos de Leibniz. ¿Ya? Así lo vamos a poner. Ingrese cantidad de términos de Leibniz y vamos a llamar y vamos a imprimir. Vamos a poner print. Print. Aproximación a aproximación, vamos a ir, de Leibniz, es de Leibniz. Eso, es igual. Y vamos a imprimir acá la función que se llama Leibniz K. ¿Ya? Leibniz K. ¿Ya? Antes de ejecutar, quiero que analicemos la lógica de lo que estamos haciendo. Quiero ver qué se está entendiendo. Noten que estamos leyendo K, que es la cantidad de términos de Leibniz. ¿Ya? Es decir, cuántos términos vamos a sumar acá. Después de eso, estoy imprimiendo cuál es la aproximación de Leibniz, llamando a la función y dándole el valor K. ¿Ya? Esto tiene que retornar algo. Si no retorna algo, no tiene sentido. Por tanto, si vamos a la función Leibniz, vemos que retorna un valor. Retorna cuatro veces el resultado. Llamámosle mejor sumatoria. Sumatoria. ¿Ya? ¿Para qué? Control-C. Sumatoria. 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 ¿Ya? Cuatro veces la sumatoria. ¿Por qué? Porque esta sumatoria es aproximadamente, bueno, si es el infinito, es pi cuarto. Y para que sea pi, tiene que ser cuatro veces esto que está acá para que me quede pi. ¿Ya? Entonces esto retorna a la aproximación de pi. ¿Ya? Entonces, si esto está bien, debería darme un valor de pi aproximado dependiendo de cuán grande fue K. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutarlo ahora. Profe, pero el divisor no está cambiando. ¿Perdón? El divisor siempre es uno. Tiene toda la razón. Toda la razón. Ver, si esto es para empezar, pero si ejecutamos esto, ya vamos a ver inmediatamente que está dando cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, de partida, la sumatoria vale cero, divisor vale uno, y el divisor, cada vez que entra en el for, una vez que calcula X, tiene que hacer lo siguiente. Divisor es igual a divisor más dos, ¿cierto? Divisor vamos sumando uno, tres, cinco, siete, nueve, etc. ¿Ya? Divisor va sumando cada vez de dos en dos. ¿Ya? Parte de uno. Lo que hay que asegurarnos ahora es que este valor de aquí esté dando un flotante y no un entero. Vamos a ver el tiro. ¿Ya? R F5. Perdón. Y ok. Este de aquí. F5. Si le doy K igual 10. Me da 3.04. ¿Ya? Vamos a repetir este ejercicio varias veces. Vamos a preguntar. Para no estarlo haciendo acá a todos lados, vamos a poner aquí. Respuesta es igual a input. Desea repetir. Y aquí le ponemos. Si no. Entonces vamos a leer. Y este va a iterar al principio la respuesta. Va a ser igual a sí. Y. 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 Respuesta. Se igual a. Sí. Dos puntos. Mientras sea así. Vamos a leer el K. Imprimir eso. Y al final le doy la respuesta. ¿Ya? Recuerden que esto lo aprendimos a hacer también en clases anteriores. ¿Ya? Estamos forzando que entre al while. Porque le estamos haciendo que res vale S. Por tanto va a entrar. Va a leer K. Va a ejecutar la función. Y pregunta. ¿Desea repetir? Y va a volver a leer. Y si es una S. Va a volver a ejecutar. Para no estarlo ejecutando a cada rato. ¿Ya? Vamos a leer. F5. Por ejemplo. Para 10. Teníamos ese valor. ¿Desea repetir? Sí. Por ejemplo. 20. Un valor más grande. Debería ser mejor la aproximación. Y se nota que es 3.1416. Imprimamos el valor de pi. Al inicio. Un doble no. Lo que vamos a hacer es imprimir el valor de pi. Y está en import. A ver. Vamos a poner acá. Print. Valor de pi. Igual. Valor de pi era. Pi. A ver. En Python está. En Python está. A ver. Déjeme buscarlo. En el módulo más. Sí. En el módulo más. Cierto. Y está en el módulo más. Y lo habíamos hecho en un ejercicio. Déjeme buscarlo. En el módulo más. Import. From import. A ver. Parece que se pone así. From. Math. Import. Asterisco también. Y creo que se llama así o no. No estoy seguro. No. A ver. Déjeme buscarlo. Python. Pi. Math. 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 Ahí está. Math. Math. Aquí no es un módulo más. A ver. Ahí sí. Ahí está el valor de pilla, 3.1415. Si le damos un cape pequeño como 5, me da esa aproximación, repite, sí, le vamos a darle 10, se va mejorando la aproximación. Sí, por ejemplo, 40, 3.1165, ya se parece más a eso que está ahí. Le doy sí, le voy a darle 100, 3.1315, se va acercando más al valor que está aquí. Sí, le voy a darle, qué sé yo, un millón de términos, se va a morar un poco, pero miren la aproximación, 14, 15, 9, 1, ahí falló, este está en 9, 2. Ya tenemos 5 decimales. Se dan cuenta que mientras mayor es el término, obviamente mejor es la aproximación. Y eso es lo que quería mostrar acá, con esto que está aquí. Es que, ahora, deseo repetir, si no, me falta un dos puntos, si no estoy en espacio, que quede mejor, y eso. Bien, ¿dudas, chicos? ¿Alguna duda con lo que hemos hecho con esta función de aquí? Profe, si en X pone 1 partido en divisor más 1, ¿no le debería dar más rápido? Si en X, 1 partido en divisor más 1. ¿Cómo la fórmula? ¿En X partido en divisor más 1? No, no entiendo. A ver, ¿usted dice eso más 1? Sí, pero entre parientes. ¿Ah, sí? Sí. Ya, pero si pongo eso, divisor está en 1. Divisor más 1 es 2, me abre un medio, y acá hay un medio en ninguna parte. No, no debería ser así. Otra forma de hacerlo, mire, vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a seguir jugando con esto. Ah, no, ya entendí. Vamos a poner lo siguiente. No vamos a tener nada un divisor. Y vamos a hacer esto. For E in range, y vamos a ir desde... A ver, hasta acá, ¿cierto? Si vamos desde 1 hasta 2K, por ejemplo, 5 por 2, 10, ya, 1 hasta 2K. Ya, y vamos a ir incrementando desde 2. ¿Ya? Noten lo que estamos haciendo acá. Vamos a partir desde 1, y vamos a llegar hasta 2K, 2 por K. ¿Ya? Por ejemplo, si acá vale 5, va a ir desde 1 hasta el 10. Pero va a ir incrementando desde 2. Por tanto, va a tomar 1, 3, 5, 7 y 9. Para que veamos eso primero, antes de hacer cualquier cosa, lo que vamos a hacer es ejecutar esto que está aquí. Y vamos a imprimir. Y lo vamos a ejecutar en el otro código. No vamos a llamar nada todavía. Y lo que voy a hacer acá, ejecutar esto. Para que vean el valor que les estoy diciendo yo. Vamos a imprimir. Print. K. Coma. En. Igual. Un espacio. Y ahí. Eso. Y ahí esto lo vamos a comentar. Si ejecutamos eso, mire lo que aparece acá con K. F5. Perdón, me equivoqué. Por ejemplo, si K vale 10. Ahí sí. Si K vale 10. Ahí sí. No, no me ha salido lo que yo quería. Es. Es I, no es K. Perdón. Control S. F5. Noten. 1, 3, 5, 9. Claro. Claro. Si K vale 10. Si K vale 10 son todos sus términos. Pero acá. 1, 2, 3, 4, 5. Acá si quiero solo 5 términos. Si K vale 5 debería salir del 1 al 9. A ver si me entiendo lo que quiero decir. Si K vale 5. Deberían aparecer los términos del 1 al 9. De 1 hasta el 9. ¿Vieron? Entonces ya tengo el numerador listo. Lo que quiero hacer con eso es esto que está acá. 1, 3, 5, 7, 9. Tengo un numerador listo. Con eso que está ahí. Si tengo un numerador listo. Con esa que está acá. Que es lo que estoy poniendo acá. Lo tengo en I, el numerador. O pongámosle, perdón, el divisor. Pongámosle D de divisor. O pongámosle divisor. Simplemente. El divisor. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a ir haciendo ahora. Es. X es igual a. 1 sobre divisor. ¿Ya? Y. Voy a ir multiplicando. Ahí está. Voy a ir multiplicando por menos 1. Ahí sí. Menos 1 dividido por divisor. Creo que eso debería ser. Y la sumatoria va a ser eso. A ver. No sé si está bien. Este menos 1 lo tomo inmediatamente. Porque al inicio de la sumatoria. O sea. Miren. Esto. Esto va a ser. Siempre un número. No. No. Ya. A ver. 1 partido por divisor. Cierto. Y lo que yo quería hacer. Inmediatamente. Era multiplicarlo. Por menos 1. O por más. Bueno. No sé. Igual voy a tener que poner un if. Quería evitarme el if. Porque su compañero preguntó. ¿Cómo podíamos hacerlo más rápido? Entonces estaba tratando de evitar eso. A ver. Si multiplico. Ya. No. Pero en ese caso podría elevarlo nomás. Eso. Miren. Vamos a poner factor. Es igual a 1. Ya. Al inicio. No. El factor va a ser igual a menos 1. Al inicio. El factor tiene que ser positivo. Cierto. Entonces. Cuando entre acá. Le voy a poner acá. Menos 1. Por. Factor. No. Factor solamente. Factor vale 1. Y para el siguiente término. Le voy a ponerle aquí. Factor. Factor es igual a. Factor. Por. Menos 1. Ya. Noten que el factor va iterando. Entre 1 y menos 1. Vale 1. 1 dividido por divisor. El divisor ya está listo. Va tomando los valores. 1, 3, 5, 7. Se suma. Este valor. A la sumatoria. Y el factor va a cambiar de símbolo. Va a cambiar a menos 1. Por tanto la iteración siguiente. Este valor va a ser negativo. Y en vez de sumarle a un positivo. Le va a sumar un negativo. Que es lo que queremos. Ya. Y así va a ir oscilando. Y eso debería ser. Eso debería ser más rápido. A ver. Si funciona todo ok. Está bien. Ese código está bien. Ok. Y ahora vamos acá. Ahora volvemos a lo primero que teníamos inicialmente. Vamos a imprimir pi. Y ejecutar el código. Ya. Entonces. Vamos a ejecutar un. Un 5. 3.33. Sí. Sí. Un 10. 3.04. Sí. Mil. 3.14. Y se va aproximando. Ahora. Sí. Noten que si pongo solamente 1. Si K vale 1. ¿Qué debería darme? 1 sobre 1 es 1. ¿Cierto? 1. Y 1 por. Por 4. Debería retornarme un 4. Y me retorno a un 4. ¿Ya? Si le pongo 2. Va a ser 1 menos 1 tercio por 4. ¿Ya? Y eso es 2 tercios. Por 4. ¿Cierto? 1 menos 1 tercio. Es 2 tercios por 4. Es 8 tercios. ¿Y 8 tercios cuánto es? 1. Es 2. No, perdón. 8 dividido por 3. Y darme como eso que está ahí. 2.6. A ver. Ejecutamos de nuevo. F5. Y si K vale 2. Me da 2.6. ¿Ya? De nuevo. Acá. Si K vale 2. Me da lo que yo le decía. Que era 2 tercios. 8 tercios, perdón. ¿Ya? Porque si K vale 2. Es 1 menos 1 tercio por 4. Y eso me da 8 tercios. ¿Ya? Entonces, está funcionando. Y aquí, como pedía su compañero. Lo estamos haciendo más rápido, más eficiente. ¿Por qué? Porque nos estamos ahorrando una pregunta. Y para que ustedes sepan, en programación, en computación, las preguntas son siempre más costosas que los cálculos. Que los cálculos simples como sumas, restas y multiplicaciones y divisiones. Esas son las operaciones básicas. Si ustedes ponen un if, ya una sentencia if dentro de un código Python, y lo comparan eso con algo que no tiene un if, que solamente tiene un cálculo, yo les aseguro que corra más rápido que tiene el cálculo. ¿Ya? Y eso es lo que hicimos acá, porque evitamos el if. Pero bueno, ustedes después tienen el video y tienen las dos formas. Acá nos estamos pidiendo eficiencia por el momento. Lo que estamos pidiendo es que ustedes puedan resolver el problema y lo hagan bien. Lo hagan bien y sea lo que se pide. ¿Ya? Bien. Yo les quiero pedir a ustedes que tomen ahora la guía 1. ¿Ya? Y aquí hay un montón de ejercicios, ¿cierto? Trabajemos un poco con la parte 2. Crea un programa en Python. Por lo tanto, ya tenemos nuestro programa, que es nuestro programa de funciones. Recuerden que vamos a poner todo ahí en nuestro módulo para después importarlo. Y vamos a hacer todas estas funciones que están acá. ¿Ya? Por ejemplo, esto creo que ya lo habíamos hecho por eso, ¿no? No estoy seguro. ¿Sumar los dígitos de un número? Parece que lo hicimos. Pero bueno, ahora va a estar dentro de una función. ¿Ya? Sumo mis dígitos X y esto devuelve la suma de todos los dígitos del entero X. ¿Ya? Por ejemplo, si equivale a 7, 3, 2, 7. La suma es 7 más 3, 10. Y más 2, 12. Y 12 más 7, 19. Retorno a un 19. ¿Ya? Después, miren, el B. Dice, considere la siguiente serie dado un entero A. Es decir, recibe un entero A. El primer término es A. El siguiente es la suma del término anterior más suma sus dígitos del término anterior. ¿Ya? El siguiente es el anterior más suma sus dígitos del término anterior. Es decir, necesitan la otra función. ¿Ya? Entonces, la idea es que tratemos de hacer estos dos que están acá. ¿Ya? Al menos, bueno, vamos a seguir trabajando en esto. Y yo les quiero pedir que ustedes hagan esto y este, estos dos de tareas para mañana. Y mañana, comenzando la clase, vamos a comenzar con estos que están acá. ¿Ya? Pero ustedes durante el día tienen que tratar de... Miren, sumo mis dígitos, control C, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a ayudar con lo siguiente. Acá. Al inicio, van a poner DEF, sumo mis dígitos X y van a retornar la suma de los dígitos. Por ahora, vamos a poner un cero. ¿Ya? Pero eso lo tienen que hacer ustedes como tarea. Y también, este, cree la función TERM N suma dígitos. A, T sub N. Que entrega el enésimo término de la serie. ¿Ya? En realidad es un N solamente. No es N. Vamos a hacer esto. DEF, A y N. Y también retorna el enésimo término de la serie. ¿Ya? Por tanto, estos dos están de tarea ustedes ahora para mañana. Piensen que están en prueba. Imagínense eso. Traten de resolver esto que está acá. Recuerden que para separar los dígitos de un número, tienen que ir a hacerlo con el porcentaje. Y es dividiendo el número. Se puede hacer así. Y después, llamar a esto es muy parecido a como se hizo Leini. ¿Cierto? Porque Leini está haciendo una sumatoria. ¿Ya? Entonces tiene que ingeniarse para que ahora ya los términos no van a ser un factor de dividido por un divisor, sino que los términos van a ser una suma del término anterior de la sumatoria, más una llamada a la función que ya tienen. Que tienen acá arriba. Porque la van a hacer esta primero. ¿Ya? Y lo prueban desde el main que estamos haciendo acá. Se prueba de acá desde el main. ¿Ya? Eso va a quedar de tarea para mañana. Y mañana comenzamos la clase resolviendo esto para los que no han podido resolverlo. Y los que lo resolvieron, lo vamos a hacer, lo pueden ir viendo como lo voy haciendo yo. ¿Ya? Bien, chicos. Dejamos la clase hasta acá. Si no hay dudas, ¿hay dudas con la tarea que le acabo de dejar? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, profe. Bueno, ya. Entonces nos vemos mañana. Y por favor, ojalá que todos hayan hecho esto porque les voy a preguntar a algunos la solución que tuvieron. ¿Ya? Ya. Nos vemos mañana. Chao, chicos. Chao, profe. Está bien. Adiós, profesor. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao.